¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Saludo del Diputado José Sierra Que nuestros corazones se llenen de alegría, que las ilusiones regresen a nuestras vidas y que soñemos con un mejor mañana para las familias del Departamento de Arauca. El niño Jesús llegó a este mundo en un pesebre para enseñarnos que no hay nada más valioso que el amor y la compañía de nuestra familia. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Son los deseos del Diputado José Sierra, su esposa Pamela Carrillo, sus hijos Natalia y Juan José. Y la personera de Arauca denunció que algunos funcionarios del Hospital San Vicente de Arauca son negligentes a la hora de atender a la comunidad. El Ministerio Público seguirá apoyando a la comunidad que lo requiera. La personería del municipio de Arauca denunció que en el Hospital San Vicente de Arauca existen algunos funcionarios que son negligentes a la hora de realizar las respectivas remisiones. Días atrás, un medio de comunicación radial me hizo una entrevista relacionada con unos usuarios que yo estoy apoyando para el traslado a otras ciudades de tercer nivel. En la entrevista yo dije que los funcionarios del Hospital San Vicente, algunos, debían ser más diligentes en el tema de las remisiones, sobre todo el área de referencia y contrarreferencia, quién es que maneja la parte de las remisiones para el traslado. El funcionario se molestó porque yo dije que deberían ser un poco más diligentes, ellos le manifiestan. Yo lo hago esto en petición de los usuarios del hospital y yo misma siendo funcionaria, pues en algunas oportunidades me he dado cuenta cuando uno va a solicitar un documento allá. La jefa del Ministerio Público del municipio de Arauca le hizo un llamado a los funcionarios del hospital para que sean más humanos. Es una petición muy respetuosa que yo les hice y les sigo haciendo, Carlos, que yo le decía al funcionario, yo hago mil cosas en un momento y no eso me impide decir a una persona, ahorita no estoy ocupada, ahora cuando me desocupe no me moleste, más tarde, o sea, no es la forma de yo expresarme hacia un usuario, porque si una persona llega a mi oficina yo no le puedo salir de una manera, si estoy ocupada lo atiendo después, pues simplemente cinco minutos de yo irlo no se me va a desgastar el tiempo. Esa es la petición que hice y la seguiré haciendo. La personera de Arauca asiste al centro asistencial con el fin de ayudarle a la comunidad que lo necesita. Que yo voy allá es en coayuvancia a estas remisiones. En una oportunidad, días atrás, había una señora amarrada en Medimás, y yo iba pasando y me detuve y la consulté y me la presenté, me la llevé a mi oficina, hicimos el trámite, ya en estos momentos el paciente se encuentra afortunadamente en una ciudad de tercer nivel, así mismo estoy haciendo con el paciente del señor que viene proveniente de Cravo Norte, lleva 15 días hospitalizado en espera de una remisión, lo hemos realizado por muchas partes, hemos tramitado las personerías de las ciudades capitales, me han colaborado. El inconveniente de él ha sido que él entró con Fosiga, y pues con Fosiga tienen las entidades un poquito de inconveniente, tiene un problema con la EPS también, entonces le estamos solucionando primero esos problemas. También se ha solicitado a un juzgado para que agilice la remisión de una persona por parte de la nueva EPS. Les hemos solicitado a los juzgados unos requerimientos de una medida provisional para agilizar el proceso con la nueva EPS, hace unos minutos atrás le acabé de oficiar a la nueva EPS para que me le ayudara a darle trámite y agilidad al proceso, porque estamos parados realmente en eso. Ya me he ubicado la remisión del señor en otra ciudad, como le digo, los personeros me han colaborado en la ciudad de Cúcuta, en la ciudad de Yopal, en la ciudad de Cali, me han colaborado también los personeros. Entonces yo me acerco a referencia y contra referencia a solicitar en oportunidad la historia clínica, porque el paciente no la tiene. Si el familiar la tuviera, me la entrega Carlos. Y es un llamado para los, no solamente el Hospital San Vicente, para muchas entidades que como Ministerio Público, como personería, yo solicito un documento. La ley 136 me faculta para que al personero se le entregue toda la documentación que se requiera para dar trámite a cualquier solicitud. Y el no proceder a esta solicitud acarrea a falta disciplinaria. El artículo es muy claro y lo dice. Una de las misiones de la personería de Arauca es defender a la comunidad de la capital araucana. Yo soy la defensora de la comunidad y como defensora de la comunidad, Carlos, inclusive hay casos que a mí no me llegan a la oficina. Yo los veo por las redes que ustedes lo colocan, por las redes sociales. Muy poco a veces veo redes sociales, les soy sincera, pero casi siempre que yo abro la página en la noche en mi casa, me doy cuenta, me entero de muchas noticias que yo no me entero en el día y automáticamente yo llamo o ustedes, los de prensa, siempre me buscan mucho para personeras, conocemos este caso en el hospital. Yo no puedo ser indiferente cuando una persona me hace un llamado. Créanme que lo tomo como mío porque yo siempre les digo a las personas, uno para entender al otro hay que ponerse en el lugar de ellos. Si yo entiendo un familiar allá, 14, 10 días de espera a una remisión, pues el paciente cada vez se empeora más y su condición pues también es muy crítica porque esto le acarrea gastos económicos. La personera seguirá intercediendo por la comunidad ante el Hospital San Vicente de Arauca para que puedan obtener los servicios que lo requieran.